Porsche, la marca de deportivos especializada en lanzar al mercado modelos de otro tipo durante los últimos años, con versiones diésel e híbridas incluidas desde el principio, busca ahora distinguirlos de una gran amalgama de competidores que les han surgido al paso. ¿Cómo? Pues el mejor ejemplo es este Panamera que tenemos hoy aquí, por delante parece el de siempre. Y por detrás nos damos cuenta de que estamos ante la variante Sporturismo, la primera familiar o de corte Shooting Brake que tiene este modelo. Inspirado en el Sporturismo Concept de 2012, este Panamera mide 5,05 metros de largo, 1,94 de ancho y presenta una altura total de 1,43 metros, por lo que finalmente sus dimensiones son prácticamente calcadas a las del sedán. Solo es 5 milímetros más alto que este. Lo mejor de todo es que esta nueva zaga, más compacta y recogida, unida a la estética general de la última generación del Panamera, le otorgan un parecido mayor que nunca al Porsche por excelencia, el 911. Y además, como no podía ser de otra forma, su interior gana en funcionalidad. Bueno, pues este práctico, gigantesco y novedoso portón trasero del Panamera Sportur Air, conserva uno de los detalles más originales y característicos de los Porsche actuales, el aterón móvil. En este caso es muy pequeño, pero como veis tiene la misma función, ayudar en las frenadas y generar más carga aerodinámica en el eje trasero. Pero lo mejor de todo es abrirlo y aprovecharnos de estas formas regulares y este acceso que, como veis, es enorme. Su capacidad son 425 litros que serían 520 de no ser porque esta es una versión híbrida. Son 20 más que el Panamera Sedan y además en el interior hay muchas más ventajas. Veámoslas. El Sporturismo presume de un habitáculo algo más práctico, con cinco plazas en lugar de cuatro, aunque opcionalmente se puede elegir también con dos asientos traseros independientes. Sobre todo cuenta con un poco más despacio a la altura de la cabeza y de los hombros. La amplitud para los ocupantes de las dos plazas laterales es sencillamente impecable. Sin embargo, sucede todo lo contrario con una plaza central ideada simplemente como auxiliar. Aquí, un adulto de talla media no podrá viajar a gusto, ni por altura al techo, ni por el espacio para las piernas, pues es nulo. De hecho, Porsche define a este Panamera ST como un coche de 4 más 1 plazas, que es bastante más preciso. Pero donde se viaja realmente cómodo es en estas dos plazas delanteras y especialmente aquí, al volante, pues es donde disfrutamos de todo el compendio técnico que Porsche ha imprimido en este modelo. Además, conducimos unas de sus versiones más sofisticadas, la 4e Hybrid, que es, por así decir, la única híbrida terrenal, solo por debajo de ese Turbo S e Hybrid de nada menos que 680 caballos y cuyo precio es superior a los 195.000 euros. Desde aquí, valoramos también toda la calidad y el lujo que ofrece este modelo en su interior. La verdad, en este sentido es impecable y si buscáramos un reproche, pues sería sin duda la escasez de algunos huecos útiles, como por ejemplo el del smartphone. Yo el mío lo he tenido que colocar en esta posición y la verdad es que no, no es una lata de Coca-Cola. Volviendo a la parcela mecánica, lo cierto es que aquí, en este 4e Hybrid, también tenemos mucha potencia, concretamente 462 caballos que impresionan, pero lo hace mucho más su par, que es de 700 Nm y gracias a este motor eléctrico que sirve de apoyo al V6 Turbo que va situado en posición delantera, conseguimos que este par se entregue de forma prácticamente instantánea. Basta con hundir el pedal en el acelerador, comprobar cómo los dos motores actúan a la vez y sentir una aceleración realmente colosal. En esta aceleración tiene mucha culpa ese cambio PDK de 8 velocidades, un cambio de doble embrague que es realmente rápido, realmente preciso y que la verdad sorprende ese funcionamiento que tiene. Cuando vamos en un modo relajado, es capaz de ser muy suave y prácticamente no te das cuenta de que ha saltado de una marcha a otra. Sin embargo, en estos modos de conducción más deportivos, es increíble la rapidez y la contundencia con la que es capaz de pasar de una marcha a otra. Por lo demás, tenemos esta dirección de Porsche que es realmente exquisita, te permite apuntar en cada curva con la mayor de las precisiones y, sobre todo, tenemos un bastidor que en esta segunda generación del Panamera ha evolucionado y mucho. Se nota más rígido y no sacrifica en nada el confort de su antecesor gracias a una suspensión neumática exquisitamente calibrada. Además, si tenemos las estabilizadoras activas y las ruedas traseras direccionales, que vale, son un extra muy caro como es habitual en Porsche, el resultado es sencillamente asombroso. No parece que estemos manejando un coche que supera las 2,2 toneladas de peso. Parece que llevemos lo más parecido a un compacto deportivo. Las cifras oficiales arrojan una aceleración de 0 a 100 en cuestión de 4,6 segundos y una velocidad punta igualmente escalofriante, 278 kilómetros hora. Son prestaciones de superdeportivo, sí, pero lo mejor de todo es que además estamos subidos en un híbrido de los de verdad, capaz de emplear únicamente su motor eléctrico durante casi 50 kilómetros y viajar a velocidades de hasta 140 kilómetros hora sin emitir un solo gramo de CO2 ni gastar gasolina. Si por el contrario seleccionamos el modo Hybrid Auto y dejamos que sea la electrónica la que gestione libremente el consumo de ambas fuentes de energía, nos sorprenderemos viajando en este gigante de 2,25 toneladas de peso con unos gastos medios de entre 6,5 y 7 litros a los 100. Es realmente eficiente y para aprovecharlo al máximo nada como utilizar su toma de carga para rellenar sus baterías en casa o en la oficina. Un proceso que en su Wallbox no se demora más de dos horas y que en una toma de corriente doméstica no llegará en ningún caso a las 6. El equipamiento de serie de este modelo es realmente extenso y sus opciones pueden disparar sus 119.315 euros de precio base hasta límites realmente insospechados. Entre los más recomendables destacamos sus faros LED Matrix con 109 diodos de luz cada uno, 2.045 euros, el eje direccional trasero que refuerza su dinamismo, 2.081 euros o el control de velocidad adaptativo InnoDrive que la marca ofrece y que cuesta 3.303 euros más, permitiendo viajar con el máximo nivel de confort. No obstante, el portón automático, la gran pantalla central de 12,3 pulgadas que ofrece un control táctil intachable o las llantas de 19 pulgadas e incluso las pinzas de freno en color ácido green que estás viendo entre las mismas, sí que son de serie en este Panamera 4E Hybrid. Eso sí, nuestra unidad de pruebas equipaba unas todavía más grandes, de 21 pulgadas. Bueno, pues Porsche lo ha vuelto a hacer, quería distinguirse en un segmento al que llegaron primero y en el que actualmente tienen numerosas alternativas y gracias a este Panamera Sporturismo lo han conseguido. Es verdad que es 3.000 euros más caro que la variante Sedan, pero como habéis visto estéticamente es bastante más llamativo y desde luego en el aspecto funcional tiene varias ventajas. Ahora tú decides. Música